Tiene una mirada Ebrea de palabras y poesía Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí Un mundo imaginario Hecho de ilusiones coloridas Y el amor Monta en su caballo y es feliz Ey, la primera es la verdadera, nena Ey, la segunda que no te confunda Ey, la tercera pierde un turno, espera El amor El amor Todo tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría De tener espacio dentro de este corazón Guarda una sonrisa para estos momentos de la vida Aún, 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 aún así Y el amor Juntito a mí Juntito a mí Ey, la primera es la verdadera, nena Ey, la segunda, que no te confunda Ey, la tercera, pierde un turno, espera El amor El amor El amor Ey, la primera, es la verdadera niña Ey, la segunda, que no te confunda Ey, la tercera, pierde un turno, espera El amor El amor El amor El amor El amor